Vecinos de la colonia artículo 123 que se oponen a la construcción de la gasolinera ubicada en la colonia José Vasconcelos se reunieron la mañana de este lunes para impedir que albañiles arribaran al inmueble y continuaran con la obra. En entrevista Samuel García Aragón, vecino inconforme, afirmó que las autoridades competentes se comprometieron a que la construcción de esta obra se suspendiera temporalmente hasta llegar a un acuerdo con los empresarios, quienes hasta el momento no se han acercado para dialogar. Manifestamos y no dejamos que entraran, no permitimos el acceso a los señores albañiles porque se sigue la construcción. Lo que tenemos entendido es que ya se había platicado y el gobierno ya se había comprometido a que ya no iba a seguir la construcción hasta que se llegara a un acuerdo. Igual de la manera de los compañeros de la colonia José Vasconcelos, nosotros igual nos oponemos a que se ponga la gasolinera. Entonces, pues no se han respetado los acuerdos y aquí los señores siguen trabajando y pues hoy nos acercamos aquí a donde se lleva a cabo la obra y no permitimos el acceso a los señores albañiles. Desde parte de la empresa no hemos tenido ninguna respuesta. Yo hablé con el ingeniero desde las 7 de la mañana que nosotros arribamos acá al lugar de la construcción y nos dijo que iba a mandar a una persona, que él no estaba, que él estaba en Tuxtepec y que él no podía acercarse, pero desconozco la empresa. Pero él dice que nos iba a mandar algún representante, alguien con quien pudiéramos hablar por parte de la empresa o quien lleva la construcción y no hemos tenido respuesta alguna. Por su parte, el asesor de la Secretaría Municipal, Humberto Contreras, dio a conocer que el próximo martes se llevará a cabo una mesa de trabajo con empresarios y vecinos para llegar a un acuerdo. Advirtió que de llegar a confirmar que hubo actividades durante el periodo en el que se suspendió la construcción de la obra, se multará a quienes resulten responsables. Se está llevando a cabo plática con el empresario y en este momento se va a hablar con él para que suspenda cualquier tipo de actividad dentro del inmueble. Desconozco el nombre de la empresa, pero esperemos que ya en próximos minutos ya tengamos contacto con él para poder establecer la relación que tengamos que hacer y suspender cualquier tipo de actividad dentro del inmueble. Habitantes de esta colonia advirtieron que realizarán acciones necesarias para evitar que este proyecto se realice, ya que aseguraron dicha gasolinera pone en peligro la vida de los habitantes de la zona. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.